Bueno, la antropología nace como... Yo parto de una antropología crítica, de un pensamiento crítico latinoamericano en el sentido de que la antropología nace como una forma de la colonización, de explicar la colonización de los países europeos a América Latina. Y lo que es la deuda histórica que tenemos los antropólogos de origen indígena, antropólogos críticos que desinformar y repensar la antropología desde la América Latina. En ese tiempo he estado viendo, estudiando un poco, por ejemplo, el tema de los zoológicos humanos de París, donde pueblos indígenas fueron animalizados, o sea, no solo criminalizados, animalizados, y fueron llevados a Europa como animales a exposiciones denigrantes. Yo creo que la antropología china tiene una deuda en el sentido de cómo permitió que sus pueblos indígenas fueran tratados como animales. Incluso el tema del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde hay cerca de 15.000 restos humanos, de líderes y pueblos indígenas, o sea, en exhibición. O sea, eso para mí es por eso que nosotros tratamos de desacademizar y descolonizar un poco la antropología. Por ejemplo, la mesa que estoy dirigiendo, que estoy coordinando, es salud indígena y pueblos, salud intercultural y pueblos indígenas, donde estamos tratando la posibilidad de que indígenas que tienen toda una sabiduría ancestral empiecen a narrarnos ellas sus experiencias, sus conocimientos, por qué no decir su ciencia, en igualdad de condiciones que los académicos, porque yo creo que es el nuevo... La experiencia boliviana nos enseña de que el conocimiento occidental y el conocimiento occidental están a nivel de... en igualdad de condiciones que pueden dialogar y de ahí se puede elaborar un pensamiento crítico. Es por eso que nuestra mesa ha abierto ese... Yo creo que es histórico este congreso porque se le está abriendo las puertas a compañeros indígenas que abren y nos digan su palabra por primera vez en tantos años y yo creo que la academia tiene que abrir sus puertas a este nuevo pensamiento. ¿De qué forma? Diálogo. Primero un diálogo igualitario. O sea, yo considero que somos dos matrices civilizatorias. Un occidental que vino de Europa hace 500 años, que se impuso, que a espada y sangre se impuso en nuestras tierras, pero que está marcada. Lamentablemente, los 500 años existen. No podemos cambiarlas. Pero hay una sabiduría ancestral, esta matriz civilizatoria indígena, muy poderosa en nuestros países, que está emergiendo, que nunca se perdió, que estaba, pero muy debajo, por debajo de la tierra. Los aymaras dicen como las serpientes estaban perviviendo debajo de la tierra. Y que ahora salió, que emergió y que ahora está dialogando, que tiene que empezar a dialogar con occidentes. No podemos, y además en este momento de crisis, estamos en un tiempo de mucha crisis. O sea, donde un vaciamiento ideológico total. Así que yo creo que los pueblos indígenas tienen la misión histórica de darnos una nueva narrativa, una nueva forma de pensar en el mundo. Y hay que apoyarlos y hay que empezar a dialogar con ellos. A aprender. Y de aprendernos también nosotros. A releernos como sociedades. Bueno, agradecer a todos y que nos reveamos. O sea, repensémonos de nosotros mismos, desde nosotros. Releernos a partir de lo que somos. Y que yo creo que esta construcción nace a partir de todos los pueblos. O sea, no es un país. No hay que mirar espaldas de lo que somos. O sea, no negar nuestra matriz y nuestra raíz indígena. Más bien asumirla y fortalecerla. Gracias.